Las familias de San Marcos disfrutaron de un vistoso y colorido festival departamental, Carazo, Cultura y Tradición, con la participación de los Aguisotes, el Toro Venado de Doña Marta Toribio de Masaya, asimismo grupos de danza y teatro callejero. Expone hoy su cultura, su tradición y por eso tenemos nuestros invitados de la ciudad de Masaya hoy con muchas expresiones culturales, artísticas, que son para la celebración, que nuestro pueblo celebra la resistencia indígena negra y popular. Está reflejada todo lo que es nuestra cultura, nuestra danza, nuestro folclor, todo lo que refleja los ocho municipios en cultura y tradición. Este es un día de alegría para San Marcos, reflejada, la familia muy contenta, ahora que están viendo todas las exposiciones de cultura, de baile, de banca, y que más, eso es lo que nuestro buen gobierno, querido comandante Daniel y la compañera Rosario, viene impulsando. Cabe mencionar que los intercambios culturales se realizan con el objetivo de fortalecer la cultura entre los pueblos, fomentando el rescate de las tradiciones nicaragüenses. Agradecerle al buen gobierno del comandante Daniel y la compañera Rosario Murillo por seguir promoviendo nuestra identidad. Hoy nos encontramos aquí con Carazo, el intercambio de dos culturas, la caraceña y la masayense. Y estamos aquí, verdad, en esta alegría de vivir en paz. Nuestro pueblo nicaragüense ama la cultura y aquí a través de seguir promoviéndola, pues estamos aquí llevándole la alegría a nuestro pueblo aquí en este municipio de San Marcos. Aquí alegre en estas festividades porque esta es una tarde de alegría, de folclor, una tarde donde los grupos culturales son nuestra expresión nicaragüense, de Masaya, de Carazo y de otros municipios importantes que nos ayudan, verdad, a conocer nuestra cultura, a disfrutar nuestra cultura. El festival cultural fue organizado por el Instituto Nicaragüense de Turismo en coordinación con las alcaldías de Carazo. En Carazo, Manuel Aguilar, lo que se vive.